Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco, los invito a que me acompañen nuevamente al consejo municipal, marcando este 27 de octubre, centro democrático número 1 en el tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. El Consejo Departamental de Paz de la Gobernación de Arauca, mediante un comunicado, rechazó las amenazas contra algunas campañas políticas en esta región del país, le solicitó a los grupos al margen de la ley respetar el proceso electoral regional. La Consejería Departamental de Paz de Arauca, rechazó las quemas de vallas de una campaña política de las amenazas contra un candidato a la Gobernación de Arauca y una candidata a la Alcaldía de Arauquita. También le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley para que respeten el proceso electoral. Efectivamente, el Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz ha hecho el comunicado 03 que va dirigido a toda la ciudadanía de nuestro departamento de Colombia, en el sentido de hacer un pronunciamiento en contra de la persecución que se ha venido dando en el departamento a los dirigentes, candidatos y líderes políticos de los diferentes partidos que han tomado la decisión democrática de participar en estas elecciones el próximo 27 de octubre. El Consejo Departamental de Paz de la Gobernación de Arauca se solidarizó con las campañas políticas que han sido afectadas. El Comité Ejecutivo ha producido este comunicado con el fin de solidarizarse con todos los candidatos, muy especialmente con aquellos que han sido perseguidos, amenazados y que han venido por parte de los organismos de seguridad del Estado haciendo las investigaciones respectivas, pero lo más importante que queremos es resaltar que la democracia es un sentido social, amplio, pluralista, que queremos que prevalezca en nuestro departamento. Todos los que tengan aspiraciones y sus hojas de vida estén cumpliendo con lo que estipula la norma y la ley y quieran aspirar, pues lo más correcto es que participen en estas elecciones para los diferentes cargos de elección popular que van a haber el próximo mes de octubre. Entonces, el Comité Ejecutivo lo que hace es hacer un llamado a la cordialidad, al respeto, al apoyo de la democracia, a que las personas que podamos ir y tengamos las cédulas inscritas para participar en esta fiesta democrática lo hagan libremente, sin presiones de ningún tipo. A eso es que va dirigido especialmente este comunicado que ha producido el Comité Ejecutivo del Consejo Departamental de Paz. Para el vocero del Comité Departamental de Paz, las campañas afectadas son las del Centro Democrático, partido de la U en Araujita y Cambio Radical. Lo que tenemos conocimiento es que entre Fortúl y Saravena se quemó una valla del candidato a la gobernación Luis Emilio Tobar. Ha sido amenazado, pues los cuerpos de inteligencia estarán investigando. Ha sido amenazado el candidato Facundo Castillo. Parece también que ha sido amenazada la candidata Leila Ardila, aspirante a la alcaldía de Araujita. Entonces, eso es lo que queremos que la democracia prime ante los intereses particulares o individuales o de X o Y campaña política, porque pues hasta el momento parece no haber mucha claridad con respecto a estas amenazas. Entonces, deseamos es que haya verdaderamente una participación libre, democrática, con todo el respeto y con todo el aprecio que hay que tener por toda la comunidad en general. Al parecer las amenazas que se han presentado y la esquema de valla son de contradictores políticos de los candidatos. Parece ser que son de contradictorios políticos, porque salió también por las redes sociales, por los medios de comunicación a nivel local y nacional, unos twitters que manda el Ejército de Liberación Nacional, donde desmienten que ellos tengan responsabilidad en estas amenazas. Entonces, eso significaría que las amenazas vienen de contradictorios políticos, que es lo que no se debe hacer. También el Consejo Departamental de Paz invitó a los seguidores de las campañas políticas a hacerla con respeto y transparencia.